Y tú deberías de alejarte de mí Perdóname Perdóname mi amor, no sé, no quise lastimarte Se me cago en la fuerza y ya no pude amarte Perdóname mi amor, no sufres y callarte un llanto La vida pasa y no es justo que tú sufras tanto Pero no sé lo que pasó Se me apagó la luz de este amor Pero no sé lo que pasó Se me apagó la luz de este amor Marlene Marlene Papi Aguilar Perdóname mi amor, no sé, no quise lastimarte Se me cago en la fuerza y ya no pude amarte Perdóname mi amor, no sufres y callarte un llanto La vida pasa y no es justo que tú sufras tanto Pero no sé lo que pasó Se me apagó la luz de este amor Pero no sé lo que pasó Se me apagó la luz de este amor Pero no sé lo que pasó Pero no sé lo que pasó Gracias por ver el video.